El electorado ha respondido y ha acompañado al intendente a cargo Figueroa en esta elección y bueno, esa es la tendencia que se está marcando ahora. Ahora, ¿alguna explicación dentro del análisis político? No, ahora vamos a hacer análisis político después de que veamos todas las mesas, que veamos la justicia total, bueno, vamos a hacer el análisis político. Mario Vázquez, ¿se imaginó una diferencia tan abultada? No, honestamente no, una diferencia tan abultada no. Ahora, pero usted vino de abajo subiendo y esto es un trabajo que se produjo el fin de semana, ¿no? Bueno, yo sí vine trabajando, es cierto, fue uno de los últimos que largué, bueno, vine trabajando, estábamos trabajando y apostando que la gente nos acompañe. ¿Largo tarde, Mario Vázquez? Sí, sí, porque tenía un proceso yo interno dentro de mi partido, que era la candidatura a legisladores, pero bueno, pero el tiempo se da en el trabajo que uno imprime. Y nosotros habíamos impreso y habíamos tomado una modalidad de trabajo en donde, bueno, habíamos demostrado cómo habíamos crecido en estas últimas dos semanas, pero bueno, se ha revertido esto en estos dos últimos días y bueno. ¿Algún grado de conformidad con el resultado? No, vamos a esperar que terminemos de disfrutar, vamos a hacer el análisis, vamos a decir de la conformidad o no, de la diferencia. Bueno, también, bueno, dentro de este análisis ingresa porque dentro del peronismo usted sacó más votos, quizás los votos del peronismo fueron a parar justamente a su respectiva lista, ¿no? Sí, no, también ese es un análisis que hay que hacer posterior a esto, no podemos hacer un análisis cuando no se ha terminado todavía de disfrutar todo y bueno, vamos a ver ahí cómo está el posicionamiento de cada una de las listas y hacer el análisis correspondiente. ¿Lo va a saludar a Tito Figueroa? Ya lo he hablado, incluso mi secretario también ha tratado de comunicarse, pero tiene el teléfono apagado, se comunicó mi secretario con Vera también, con Alejandro Vera y como no... Es una manera de reconocer el resultado entonces. Sí, ya, ya, o sea, como le manifestaba, ya la tendencia ya da para Figueroa el triunfo y bueno, por eso queríamos saludarlo, no hemos podido comunicarlo. Ahora, con estos datos ya, de alguna manera también se puede perfilar lo que va a ser la composición del Consejo Deliberante, ¿no? Sí, cuando se termine de disfrutar todo, ahí por sistema dones, de acuerdo a la cantidad y el número de votos, se van a determinar en los Consejos Deliberantes cómo va a estar constituido. ¿Algo más que agregar? No, está bien, agradecer a toda la gente que ha confiado en mí, que me ha acompañado, agradecerle a mi equipo de trabajo, que también puso mucho empeño, mucha labor y bueno, lamentablemente no hemos logrado el objetivo, que era el triunfo, pero en ese sentido hemos trabajado con mucha honestidad, con mucho esfuerzo y bueno, como siempre decía yo, yo soy una cabeza y todo un equipo que me apuntalaba y agradecerle a todo ello y todo el electorado que me ha votado, que ha confiado en mí, que me acompañó con su voto, bueno, agradecerle nuevamente y decirle, bueno, que vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, ahí está la palabra de Mario Gaste, que está acompañado por su equipo de trabajo.